¿Señor Isidora? ¿Puedo pasar? Sí, sí, por favor, pase. Adelante. ¿Quiere servirse algo? No, gracias. Bueno, si vino a ver al Rafaelito no está en este momento... No, no, vine a hablar contigo. Pero no te preocupes. No es muy largo lo que tengo que decirte. Ah, bueno, está bien. Por favor, tome asiento. Tu vida ha cambiado mucho después de que te fuiste de Lara, ¿sí? Es increíble lo bien que te ha ido desde que supiste que Violeta Salazar es tu madre. Mire, señora, en realidad... Yo preferiría no hablar de ese tema con usted. Vas a tener que hacer un esfuerzo, fíjate. Porque es imposible que no toquemos ciertos temas. Ah, bueno. Está bien, entonces, usted irá. Quiero que dejes tranquila a mi familia. No sé de qué me está hablando, oiga. No te hagas la inocente conmigo, Manuel. Acuérdate que yo fui testigo cuando intentaste abusar de Amanda. ¿Y cuando arruinaste el matrimonio de mi hijo con ella? ¿Estabas siguiendo instrucciones de Violeta Salazar? Mire, si usted vino hasta acá a insultarme por cosas que pasaron hace tanto tiempo... No, 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 no. Olvida poner las cosas en claro por lo que está pasando ahora. Bueno, le digo que no sé de qué me está hablando. Si lo que buscas es plata, puedo dártela. ¿Cuánto quieres por desaparecer de mi vida y de la de mi familia? Te doy lo que sea con tal de que tú y la ordinaria de tu madre... nos dejen en paz para siempre. Preparándose. Preparando. 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 ¡Ven! 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 ¡No te arrepentirás! ¡Ven! ¡Ven! ¡Atrévate ya! ¡Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte! El día son tus ojos una invitación, de noche te paseas por mi habitación Y va, va, volú, va, volán, bambún Ángelo, demonio, mi locura eres tú Ven, ven, solamente tú y yo Ven, no te arrepentirás Ven, atrévete ya Parece que tu cuerpo tiene ganas de amar Saca la pasión que llevas escondida En esta historia favorita serás A rienda suelta se nos va la vida No pares, no dudes, ni mires atrás Oh, ven Ven, ven, solamente tú y yo Ven, no te arrepentirás Ven, atrévete ya Parece que tu cuerpo tiene ganas de amar Oh, ven Oh, ven ¿Qué estás esperando para decirme la cantidad? Mire, si usted cree que puede venir aquí a ofrecerme plata para que yo haga lo que usted quiera Está muy equivocada Así que guárdese su plata nomás porque no me interesa para nada No me vas a convencer con este ataque de dignidad ofendida Y pensar que cuando vivías en mi casa Yo creía que eras una buena persona Pero se nota que eres hijo de Violeta Salazar Yo no tengo nada que ver con esa señora, que le quede claro Y ahora, por favor, váyase de mi casa Mire, que si no le ha hecho la fuerza Es solamente porque usted es la mamá del Rafaelito Por eso me aguanto a decirle un par de verdades, ¿me oyó? Yo vine simplemente a solucionar las cosas de la mejor manera posible Debe y no humillarme, que es muy distinto Si no te conociera, creería que me estás diciendo la verdad Pero eres igual a tu padre Vales tan poco como ella Y te advierto Si sigues con esa farsa de decir que eres hijo de mi marido Te la vas a tener que ver con mi salvador ¿Alguna vez me ha oído a mí decir que Constantino Calacia es mi padre, acaso? Ah, contésteme ¿Me ha oído decir alguna vez algo así? No seas ridícula, señora Si ese caballero estuviera vivo y yo lo tuviera al frente, ¿sabe lo que haría? Le escupiría la cara Ahora váyase Mi único padre se llama Francisco Y no Constantino, para que le vaya quedando claro ¡Mucho! No No soy ese el Feñique Soy yo Tu Darío Suélteme Oye, pero esa no es la forma de recibir al hombre de tu vida Ni siquiera un besito Ay, no, no Lo que pasa es que estaba pensando mucho acerca de nuestra relación Ya Y no quiero que me vuelvas a tocar nunca más Perdón, escuché bien Sí, escuchaste perfectamente bien No quiero que me vuelvas a tocar nunca más hasta que nos saques a Moncho del espejo Ya, mamita Tiene la agüita Si vas el agüita con azúcar, esto le va a ir muy bien Tómesela toda, polonita Eso tiene tanino, le va a ser bien No se la desgrasa que no sabemos qué ocurrió así se acierta Se edita el medio Debe ser los ataques que le dan siempre a la suegra Claro, claro El cacho El cacho ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿El cacho? ¿El cacho? ¿El cacho? ¿No puede ser algún tipo de juego que la traumatizó? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué pasa? ¿El cacho? ¡El cacho! ¡El cacho! ¡El cacho! ¡Ah, ya, ya, ya sé! Es el nombre del delincuente que los plagió A usted ya la ama, Margot ¡El cachulo! ¿Qué? 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 ¿Qué se llama? Pues sí Pero, pero, ¿qué? 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 ¿Qué mami? ¡Mami! ¡Ah! Es que la vino aquí a amenazar! ¡Ah! Estaba aquí en la casa En la piscina, Margot ¿Qué? No, 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 no Lo que pasa es que ella Ella yo creo que quedó como con la cosa tomada Después de tanto secuestro Debe estar imaginándolo No, papá, mamita No quedé con nada tomado El sinvergüenza estaba en la piscina, en la piscina, en el lit Cortándose las uñas de los pies Y fumando como condenado ¿En el lit? Me dijo que hubo abuelita Y ahí yo me maillé ¿Fumando? ¿Fumando, José? ¿Te estás imaginando? Pero eso no podría ser No habríamos dado cuenta o no Pero claro que no habríamos dado cuenta Si un hombre así no pasa desapercibido ¿No? Yo estoy segura que la mujer está imaginando las cosas ¿Cómo? No me estoy imaginando ninguna cosa para que sepa Él estaba ahí, él muy sinvergüenza Yo lo vi, estaré vieja, pero no tengo la tela correa Y ahora se mandaron cambiar todo Porque quedé muy impresionada con el hombre ese en el lit Ya quiero reposar Se fue, no se fue Ya, ya, ya No, 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 le queremos quitar más tiempo Así que saliendo, por favor No hay que esté enferma ella Ya, ya, ya Bueno, bueno, bueno ¿Pero para qué quieres que lo liberes? Es mucho mejor que ese mequetrefe esté ahí encerrado Sin poder molestarnos No, pues no, es mucho mejor Porque el moncho El moncho es una persona buena Y no se merece lo que le estáis haciendo Así que ya me viste, ya No me digas que te estás interesando en ese papas natas Bueno, y si así fuera, ¿qué? Me daría mucha risa, pues Marina ¿Risa? Sí Se supone que yo soy el hombre de tu vida En eso habíamos quedado, ¿no? El moncho no es ni la mitad de lo que tú te mereces ¿Por qué no me dejas decidir a mí lo que yo me merezco? Pero es que pensé que no habíamos puesto de acuerdo, pues Marina Me va a decir que yo te estaba arrepintiendo Ya, no me cambie el tema, por favor A ver, ya Supongamos que libero a moncho del espejo ¿Qué va a pasar con nosotros dos? Porque te advierto Que no me voy a quedar de brazos cruzados Viendo cómo te vas con ese imbécil Nadie está diciendo que me voy a ir con el moncho Solo te estoy pidiendo que lo saques del espejo Para que el pobre no siga sufriendo Ah, y si prefieres que siga sufriendo a este lado Porque nosotros dos vamos a seguir juntos, ¿o no, Marina? Y él nos va a ver bastante seguido Más seguido que estando encerrado en ese espejo Donde por lo menos no sabe lo que nos pasa Bueno, pero se lo imagina que es mucho peor, po Ya, po ¿Qué me decís? ¿Lo voy a sacar? Primero quiero estar seguro De que es eso lo que tú realmente quieres que yo haga ¿Y? ¿Todavía quieres que lo libere el espejo? Sí Todavía Y si no lo haces Este va a ser el último beso que te voy a ver, Ra ¿Y? ¿Te sentís mejor ahora, no? Sí, sí, mejor Todavía Todavía estoy un poco atontado Toma Con este café vas a terminar de despertar No sabes lo que me costó conseguirlo En este lugar no tienes ni siquiera donde hervir agua Podríamos abrir a otra parte, Rafa, no sé Por lo menos un lugar más cómodo No, cuando sepan en la casa que el Gabriel se escapó de la clínica La van a buscar por todas partes, menos aquí No sé Eres todo un experto Mira, tómate el café Todavía nos queda mucho que hacer y vas a necesitar tener fuerzas Sí Además, hay cosas que tú tenés que saber, Gabriel Mira, no me gusta nada el tono que estás usando ¿Es algo grave? No, no es grave, pero es heavy A ver Si es que a mí me carga andar con Rodeo, tú voy a decir la firme de una Tú sabías que el papá, bueno, fue amante de Violeta Salazar, ¿verdad? Sí Bueno, ellos tuvieron un hijo ¿Un hijo? Pero qué horror Bueno, supuestamente ese hijo había nacido muerto, pero... La verdad Yo lo conozco y tú también lo conocí De hecho, se crió con nosotros en el ARA ¿Quién es? ¿Quién es, Rafael? ¿Quién es? Manuel Manuel es nuestro hermano ¿Manuel? ¿Manuel es nuestro hermano? Te juro que no lo puedo creer ¿Y por qué? Pero no entiendo por qué no se crió con su madre, con la Violeta Salazar, ¿no? ¿Por qué se crió con nosotros en el ARAs? Bueno, no sé, mira Es una historia demasiado larga para contártela ahora, hermano Déjame otro día, podemos conversar ¿Y el papá lo supo? Siempre Y él dejó que su propio hijo trabajara ahí en el ARAs toda su vida como un peón Su propio hijo Bueno, ¿y qué dijo tu mamá? Porque me imagino que ella está enterada Sí, mi mamá estaba mostrando el lado oscuro, la hilacha todo este tiempo Está más preocupado del testamento del papá que del otro Claro Claro, lógico, eso explica todo Lo lógico, sí Por eso es que la señora nos odia tanto Por eso es que mandó a la Amanda a la casa Oye, ustedes me van a disculpar Pero nada justifica lo que esa mosquita muerta pretende hacer con los Calas Pero nosotros podemos impedirlo Yo conozco a alguien que nos puede ayudar a dar el tiro de gracia en todo este asunto Oye, le dije a la Rosa Espinosa que no quiero visitas porque no me siento bien ¿Y tú crees que yo le pedí permiso a la Rosa Espinosa para subir para acá? Ya, vístete, ponte bonita, mira que tengo algo muy importante que decirte ¿Y no me lo puedes decir aquí? No te lo puedo decir aquí Ya, partiste ¿Cómo que partiste? Oye, qué insolente Nada, nada, qué insolente, ponte la pantufla esa ya ¿Por qué? A ver Ya y ponte la mañanita ya La mañanita, bata será Bata Oye, espero que sea muy importante lo que tienes que decirme Muy importante Porque si no, vaya a ver Ya, va, no vale, bien tanto, señora ¿Qué misterio es este hoy? Explícame No hay ningún misterio, debes de llevar confianza en mí alguna vez, mujer por lo de lo que ¿De qué se trata? ¿Y qué haces en esa facha tú? Es que, es que tenés visitas, Fiolet ¿Visitas? Usted no está preparando una trampa Cállate, calladita tú, ahí está todo libre Sí, ya Oye ¿Y por qué está todo oscuro? Buenas noches, bienvenidos a una función más del Ángel Azul Dejo con ustedes, directamente de las orillas del Sena A la virginal, Yanuya De la tierra del arroz y del chaufán La china, cochina De las pastas y el callarín gordo Tania, de Italia Del locro, el tango y la milonga La sensual Malena La hui Del medio oriente Frotándome la lamparita y todo La misteriosa Soraya Del coco y la palmera Rosita, la regalona Y no podía faltar La reina de la noche Las caderas más tormentosas del Caribe Dejo con ustedes A Colette Colón ¡Lacen! ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Aolo en tu casa? ¡Lacen! ¿Cómo escuchas la música? ¡Lacen! 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 Mireia, el dueño no está, ¿eh? Sí, sé. Yo venía a verte a ti. Te traje este queque para agradecerte todo lo que hiciste por mí y por mi hijo el otro día. Yo creo que si tú no me habrías ayudado, yo hubiera perdido a mi guagua. No tenés nada que agradecerme, Matilde. Cualquier persona en mi lugar habría hecho lo mismo. Es que tú no eres cualquier persona, po. Después de todo lo que pasó entre nosotras, perfectamente tú podrías haberte negado a ayudarme. Toma. ¿Y cómo te has sentido? Bien. Bien, Nelly. El doctor dijo que tenía que cuidarme, sí, po. Ah, a propósito. Ya que estáis aquí, aprovecha de llevarte esto. ¿Y eso qué? Es un regalo que el Toño te tiene a ti. Es ropita guagua. Ropita blanca, como él no sabe lo que va a ser tu hijito. No, pues Mireia, yo no te lo puedo aceptar. Acéptalo, Rosa Isleza. Además, no es para ti. Es para tu niñito. O tu niñita. Gracias. ¿Sabés qué, Mireia? Después de todo lo que ha pasado entre nosotras, yo... Yo quiero decirte que yo te sigo considerando amiga mía. Y... Pucha, no... No fue mi intención arruinar tu matrimonio, de verdad. Lamentablemente, eso fue lo que hiciste. Sí. Lo siento. Lo siento. Mi amor. ¿Qué hubo, Duranito? ¿Qué hubo, Duranito? ¿El Manuel? ¿Qué tal? Empiezo. ¿Sabés que he estado todo el día ahí? ¿Por qué no hablas ahí con él? No, bien, bien, no, mamá. Hay que darle tiempo al tiempo. ¿Ya? ¿Y el Gabriel? ¿Cómo se la tomó? Quío para adentro, pero bueno, igual que todos nosotros nomás. Ya, pero no se fue en la ola a no reconocerlo como hermano. No, si el Gabriel es otra onda, es buena tela. El que anda con esos rollos de honores familiares es el Miguel. Amor. No, señor. Lo que me pediste. Oh, bacán. Ya con esto sí que mañana la voy a reventar. ¿No querías que te acompañe? No, no, no. Prefiero andar con esto y que me va a ir bien. No te preocupes. Te van a odiar, ¿a? Bueno, ojalá, pues. O si no, significa que mi hermano y mi mamá están más que ciegos. Gracias, mi amor. Un placer. Bueno, me imagino que ya sabés por qué te cité a este pub-restaurant, ¿no? Claro que lo sé, vos duraznitos. Pero al tiro te digo no te va a aceptar reclamos, ¿me escuchás ahí? Oye, pero que me vayas a tener que aceptar los reclamos nomás. ¿Cómo se te ocurre presentarte así frente a la Polonia, así como en el lit? Pues mira, habíamos quedado que te vayas a quedar en la casa, pero onda piola, sin que nadie se diera cuenta, po. Bueno, pero algún día tenía que estaparse la olla, po. ¿O pensás que me ibas a quedar en esa casa escondido para siempre, como si fuera un delincuente? No, no, por supuesto que no, pero yo creo que habría que haber encontrado un mejor momento, ¿no? ¿Mejor momento? Si es por vos, me seco esperando, vos duraznitos. ¿O te olvidaste lo que habíamos quedado la última vez que cuando nos juntamos allá en los Andes? No, 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 por supuesto que no, pero tenés que entender que yo todo este tiempo he estado trabajando por nosotros. ¡Harto lento que estáis trabajando, por corazón! Se suponía que cuando yo salí de la capacha, vos tenías que haber desplazado ya a los reyes esos de su casa, po. Sí. Que tenías que haber conseguido ese lugarcito para nosotros dos, como Dios manda, po. Sí, pero que... Tenías que haber liquidado al José, igual como lo hiciste con el César. Sí, lo que pasa es que he tenido un problemita, otro problemita, lo he ido solucionando de a poco. Resulta que esta familia me salió mucho más difícil que mi ex marido, po. Bueno, para eso estoy yo aquí, po. A chicotear los caracoles y apurar un poquito la cosa. Oye, ¿qué vamos a hacer ahora? Que la Polonia ya te vio. ¿Qué tanto? Si a la abuelita nadie le creyó. Mira, mañana mismo le hago una demostración de fuerza y se acabó la lecina. Eso es. Mira, babuita, nosotros dos necesitamos nuestro niñito para poder organizar los próximos golpes. Y así va a ser, como que me llamo cachurro. Y así va a ser, como que me llamo cachurro. Y así va a ser, como que me llamo cachurro. ¡Mua! ¡Era para que te riera, ay, Violetita! Sí, pero ya, ya, el champagnes con el corán nos dan solo un paso más de baile sin champagnes. Ya, a ver aquí, detáme de hoy. ¡Ay! ¡Pfff! Pero, ¿qué hago yo, yo, yo? Champagne francés, por un flaquito bien dotado y acarenao, tráeme un francés, oye. ¿Qué? ¿Qué te pareció el show? Son tan tontos. ¿Qué? Violeta. 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 Mashiady, ¿qué es que te ama? ¿Qué es que se pasa? Pero si era para levantarte el ánimo, Violeta. No para que te pusieran a llorar. Es la emoción, Yanoya. Yo también estuve a punto de llorar, recordando los viejos tiempos del Ángel Azul. Perdónenme. Pero, ¿qué violeta? Violeta. Merda. Si la colet con la no la puedo hacer reír, entonces... No hay nada que hacer. Cuatro ochenta y cinco mil quinientos piticlines. ¡Ah, sí! ¡Casi ochenta y seis mil, Luquita! ¡Ay, en un solo día! ¿Cuál es el notic? ¿Sí, sabes qué? Yo, yo, yo estoy viendo, estoy viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En los moles, así? Los reyes del mote con huestillos. ¡No, no, no! Y además, tú, 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 ¿qué podemos hacer con todas las sucursales, po? A lo largo de todo el país. Y cuando se haya conocido a Arica, puntarena, ¿qué es lo que va a hacer? ¡Piestranjero, mierda! ¡Paris! ¡Miami! ¡Venecia, Venecia! En esos motos, haciendo encargas... ¡Ah, apruebe a manchare! ¡Y los motos en Roma! ¿Qué es lo que es? La Steffi, debe tener el presente. No, 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 no viene nada a la pieza de la Steffi. Además, a ella no le gustó a Rihua y... ¡Eh! Oye, oye, no me digáis que esta yegua está en fiesta. ¡No, no, no! ¡Viste que la he hecho! ¡Ya, señorita, cuéntate! ¿Desea algo más, señor Isidora? No, no, gracias. Permiso. ¿Pasa algo, mamá? ¡Ay, disculpa, hijo! Es que no puedo dejar de pensar en todo lo que está pasando con esta familia. Mira, mamá, si lo hice por Gabriel, Gabriel está bien. Está donde tiene que estar. No se preocupe, es mejor para él. Pero no es solo eso lo que me preocupa. También está ese otro asunto de... del hijo que tuvo tu padre y que puede aparecer en cualquier momento, mi hija. Mamá, ¿por qué no deja de torturarse con esa estupidez que le dijeron? Mire, ¿sabe qué es lo que debería hacer usted? Llame a Amanda, hable con ella, dele una palabra de aliento, relájese, ¿ya? Sí, voy a hacerlo después del desayuno, ¿sí? Buenos días. ¿Pero qué significa esto? ¿Me quieren decir? ¿Tú deberías estar en la clínica? ¿Por qué te dejaron salir? Ahora otro asunto que tenemos que tratar, mamá. Es obvio que se escapó, pues, mamá. ¿Y con quién? Con el experto en fuga. ¿O me equivoco, Rafaelito? No, en eso no. Pero sí te has estado equivocando en otra cosa mucho tiempo. Todo lo que les dijo Gabriel sobre la Amanda es verdad. Ni mi hermano está loco. Ni tu mujer es la pobre huerfanita que te robó el corazón, Miguel. Yo soy testigo... de que Amanda es aguijada de Violeta Salazar. Y si vino a esta casa, es solo por venganza, nada más. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Jorera! ¡Buenos días! ¡Qué tene de una feliz jornada, querida familia! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias! Con suerte que aparecieron. Yo pensé que iban a pasar de larguito. Y iban a pasar del agua por culpa de ustedes, nomás. ¿Por qué de nosotros? ¡Ah, la boyanga que tenía la noche, la música y la jarana y no dejándonos mirar a nadie! ¿No es cierto, mamá? La verdad es que a nosotros no nos corresponde reclamar, ¿no es cierto? ¡Pero es cierto, machita! Anoche tenían una locura, una fiesta, no sé, no dejándonos mirar a nadie. Incluso nuestro perro, nuestro querido Dickens, estuvo a los pies de nuestra cama revolcándose para allá, para acá. Total que estuvo insomne toda la noche, ¿no es cierto, Polonita? ¡Cierto insomne! Pero un momentito, andabas así, y nosotros no me ha hecho ningún escándalo, perdóname. ¡Oh, no! Entonces, ¿quién iba a ser el escándalo? ¡Me hacía el pie, estoy amargo! ¡Ah, entonces estaba con el cachulo! ¡Ay, no vas a reír con la misma lesera, por Dios! ¡Es verdad! ¡Buenos días, familia! Amigos, ha llegado todos en general, permiso. ¿Eso? ¿Cómo amanecieron? ¡Ah! ¡Bastante momentito amanecimos, pues! Después de la fiestecita de anoche, perdón, ¿me perdí algo? ¿Sabes qué, Margo? Yo creo que tú nos debes poner explicación por el escándalo de anoche, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo sé? Que la tremenda jarana que tenía, y hasta aplausos de escuchar ahí en la pieza. ¡Va! ¡Dipo! ¡Va! ¡Dipo! ¡Dipo! ¿A quién tenías metido en tu pieza fresca? Ah, así que Amanda, esa hija de Violeta Salazar. Miren, ¿eh? ¿Usted sabía, mamá, de este vínculo sagrado entre Amanda y Violeta? Bueno, yo no quise ser tan específica cuando te conté de esa acusación. Pero sí, eso fue lo que me contó Gabriel. Por doloroso que resuelte, Miguel, es la verdad. Por eso estamos Rafael y yo acá. ¿Aún estás a tiempo de volver a ese manicomio, imbécil? Deberías haberte buscado un testigo un poquitito más contundente que el alcohólico de la familia. ¡Pero no! Dejen tranquila, Amanda. ¿Me escucharon? ¡Déjenla tranquila! Mamá, ¿por qué no llaman a la clínica para que se lleven a este imbécil enfermo mental? ¡Miguel! ¿Y por qué te siguen negando la verdad? Miguel, mira, Amanda te ha estado mintiendo todo este tiempo. Ella vino aquí a Lara. ¡Basta! Ella vino aquí a Lara a cumplir las órdenes de venganza de su madrina, hombre. Lo único que quiere es destruir a los calaces. Y por eso, por eso se casó con vos. Ay, no, no. Me niego a creer que Amanda sea capaz de tanta maldad. Mamá, no quiero por qué creer una estupidez como esa. Lo que pasa es que este imbécil y el otro no soporta un verme feliz. Porque me ve feliz, en cambio, al lado de usted, que es una mierda. Nosotros queremos que seas feliz, pero sáquete la venda de los ojos, Miguel. Miguel, ¿quiere una prueba con Vicente? Ah, ¿quiere una prueba con Vicente? Mira, yo tengo una foto. Ahí está tu mujercita. Queré estar con su madrina. Está celebrando su graduación. Y precisamente eso no es un orfenato de niñitas pobres, po. Ya, po. Ya. No te bailes de cita aquí, oye. Ya. ¿A qué te lees metido? A ver. Lo que pasa es que yo creo, Josefina, que aquí hay una especie como de malentendido. ¿Qué le dicen? No, 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 no hay ningún malentendido. Disculpame. Nosotros fuimos a verte y te escuchamos clarito y te estáis riendo con alguien. ¿Qué? Y había música erótica. De Barry White. Ah. ¿Y eso? Sin contar con toda la humareda que tenías, po. Ah, debe ser por eso. Ya, yo les voy a explicar lo que pasa que yo desde muy chico, que cuando iba al liceo, veía los programas televisivos y me gustaba como servirme un cigarrillo. Y anoche estaba Barry White, que a mí realmente me trastona. Entonces ahí me dieron como ganas de fumarme más que un cigarrillo. Me fumé tres, cuatro. ¿Y de cuándo? ¿Qué fumás tú? Yo nunca te he visto con el pucho en la boca. Tampoco. Ah, es que eso ya es como de entrada a la noche. Una especie como de placer culpable que le dicen, pásame, chanchito. No, 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 disculpa yo ya insistir en que nosotros te escuchamos riéndote con alguien. Ah, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado como, a ver, cómo le explicase yo. Como ver el programa y como comentarlo inmediatamente. Entonces ayer como yo estaba solita lo comenté, solita nomás, en voz alta, digamos. Ya, oye, y díselo una cuestión. ¿Y quién te aplaudía? Ay, yo misma, así con él la cosa del Barry White y yo como que una especie como que mira, yo escuché la música y como que envío en el Barry, 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 como que exploto y me enche hueco. Me enche hueco, me han ganado de saltar en las camas, de servirme los cigarrillos, es una cosa muy loca. Ahí está la evolución, pues ahí está claro, ahí está claro, pues ahí está. Claro, ché, me dejaste tú a la primera que hay convertido. No, yo no, para mí que ya metió a alguien, metiste a alguien. Ay, pero Josefina, ¿cómo voy a meter a alguien? Ubícate ya. No sé, ¿sabéis qué? Mira, no sé, esta te la vamos a dejar pasar, pero la próxima irregularidad va a ser sancionada. Bueno, yo, yo les pido disculpas si no los deje dormir, pero es que Barry White, hay una cosa que no me trastona, me trastona. Ojalá la cuestión no se repita, porque aquí hay gente que estudia, que trabaja, entonces necesitamos tranquilidad, ¿no? Ya, sí, disculpa. ¿Josefina, este jugo en polvo o es vitamina? No, en polvo. Me lamento mucho que tengamos que ser nosotros tus hermanos, los encargados de mostrarte quién es realmente Amanda. La culpa de todos la tengo yo, por haber creído en una extraña antes que mis propios hijos. No, mamá, no. Usted no tiene la culpa de nada. La única responsable de todo esto es Amanda. Mira. Tienes que impedir que Amanda termine ese negocio. Si no, todo lo que nos dejó el papá se va a perder. Aún estamos a tiempo. ¿A dónde vas, hijo? Tienes que llamar a Estados Unidos lo antes posible. Sí, Miguel, tú eres el único que puede revocar ese poder que le entregaste a Amanda. Sí, pero... Primero tengo que hacer otra cosa. Sí, que un testamento es infelida. Ay, no hables así de tu papá. ¿Quieres...? No es mi papá. ¿Cuántas veces querés que te diga? Mira, no voy a discutir ese tema contigo. Pero lo único que viene es para decirte que pasado mañana tenés que estar en mi oficina para leer ese testamento. ¿Ah? No. No sacas nada con seguir encerrado acá. Te vas a enfermar. Seguramente yendo a tu oficina me voy a mejorar, ¿acaso? Mira, Manuel, entiendo perfectamente que estés disilusionado de la vida y que no quieras saber nada de nadie. Pero no entiendo con qué fin. ¿Para qué? Bueno, entonces si lo entendís tan bien, ¿me podés decir por qué seguís insistiendo en la cuestión? ¿Ah? Ya, me entregaste el tercer sobre. La cuestión se acabó. No hay nada más que hacer. Lo único que te pido es que por favor me dejéis tranquilo y dejéis de insistir en la cuestión, ¿ya? Es que lo que pasa es que no se acabó todo. Hay algo que todavía no te he dicho, Manuel. El testamento de Constantino Calacis también tiene que ver con lo que decía en ese sobre. Pero no te da curiosidad saber lo que dice. No te interesa. No me interesa. Bueno, está bien. Ya, ya lo entendí. Pero no te queda otra opción. Te guste o no te guste, vas a tener que estar presente para cuando se lea la última voluntad de tu padre. Aunque tengas que venirte a buscar personalmente y sacarte de esta cama. ¿Te quedó claro? Chao. ¿Coño? Notilde, ¿qué pasa? Nada. Quiero que hablemos los tres. ¿Sabés que podemos hablar en otro momento? No, Juan, vamos a hablar ahora. Y como gente civilizada. ¿De qué se trata? Es que yo vengo del doctor que me va a hacer los exámenes para confirmar que el Juan es el papá de mi guagua. ¿O yo? Bueno, bueno, da lo mismo. La cosa es que el examen no es fácil de hacer. Ella tenía que sacarse una muestra de placenta y nosotros dos una muestra de sangre o tejido para saber quién es el padre. Bueno, ¿y la guagua corra con peligro? No, ninguno. Lo que pasa es que hay que hacérselo pronto porque se demora como tres semanas en entregarlo. Yo estoy dispuesto a hacérmelo al tiro si me lo piden. Es que hay un problema. ¿Cuál? El teléxamen es un poco caro. Bueno, ahí estamos fregados porque yo en realidad con mi vieja al norte, con el accidente de la Mireia, yo en este momento estoy sin plata. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Yo puedo poner la plata? ¿Cuánto necesitan? Voy. Ya voy, dije. ¿Por qué violencia? ¿Qué? Oh, merda. Además está a decirte que tú no eres bienvenido en esta casa, oye. Necesito hablar con tu patrón. Eh, 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 párate, párate, párate ahí, párate, ¿qué es lo que te crees que te... Estás en la plaza de armas, es una casa decente, oye. Te agregaron dos cosas, la primera, yo no tengo patrona, y la segunda, si estás hablando de Madame Violeta, no está. Pero solamente quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Ah, ay, de magas, espéselo, te digo que no está, y no está, y no está. Si quieres hacerle una pregunta, me la haces a mí, y si yo sé la respuesta y la quiero decirte, la digo, si no, te mandas a cambiar de aquí. Bueno, está bien, te voy a hacerle la pregunta a ti. Quiero saber si la señorita Violeta... Sí. ...es Madrina de Amanda. Sí. Es verdad.